hermanas y hermanos muy buenas noches paz y bien hoy miércoles vamos a dirigirnos al señor en este momento vamos a acercarnos a él porque en nuestra condición humana necesitamos también que él esté en nosotros con nosotros y también nos ilumine en nuestro caminar porque sin dios pues no tenemos esa luz esa luz espiritual que necesitamos para poder caminar corregirnos en nuestra vida también alentar porque él también nos alienta todas las cosas buenas que hacemos por eso decimos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre mío gracias porque todo lo que he recibido hoy ha venido de ti todo lo que he podido contemplar hoy tú me lo has mostrado lo que hoy he necesitado corregir tú me lo dices y te pido señor que el día de mañana pues reciba de ti las fuerzas y la luz para que puedas seguir caminando con esa fortaleza que sólo viene de ti señor para poder caminar bien según tu voluntad terminamos este momento en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén buenas noches hermanos paz y bien i 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